Hola y bienvenidos a Mundo Salud. En este video te muestro 5 beneficios del orégano para la salud. Míralo ahora. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video donde estaremos desarrollando este interesante tema. Comencemos. El orégano es un arbusto de hojas que puede cultivarse casi en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el proveniente del mar Mediterráneo es el que tiene una mayor concentración de aceite esencial. Por lo general esta planta se utiliza para darle sabor a algunas comidas, pero lo que muchos no saben es que también tiene propiedades medicinales. Es por eso que hoy te enseñaré 5 sorprendentes beneficios del orégano para la salud. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a Mundo Salud y actives todas las notificaciones, así sabrás cuando publicamos nuevo contenido. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo. Continuemos. 1. Alivia la inflamación. El orégano funge como antiinflamatorio debido a sus altas concentraciones de compuestos como timol. El orégano además fortalece los músculos, los huesos y por supuesto es perfecto para combatir enfermedades cuyos síntomas sean las inflamaciones en distintas partes del cuerpo. 3. Trata afecciones respiratorias. El orégano tiene propiedades que actúan contra la gripe y la bronquitis por ejemplo. Esto debido a la gran cantidad de minerales que posee. Además el orégano posee propiedades antisépticas y puede funcionar como un excelente analgésico. 3. Evita el envejecimiento celular. Una cucharada de hojas de orégano es suficiente para evitar el envejecimiento celular y en consecuencia el de la piel. Esta planta proporciona tantos antioxidantes como una manzana entera. 4. Mejora el sistema óseo. Con el paso del tiempo los huesos en el cuerpo se debilitan y se corre un mayor riesgo de fracturarse. Es por eso que para contrarrestar esta condición el orégano es perfecto ya que posee calcio y hierro. Minerales indispensables para fortalecer el sistema óseo y protegernos de una posible osteoporosis. 5. Depura el organismo. El orégano elimina las toxinas en nuestro cuerpo, en partes como el hígado por ejemplo. Para aprovechar mejor esta ventaja que trae consigo el orégano, lo ideal es preparar una infusión de esta planta siguiendo antes estos pasos. Ingredientes. Una cucharada de orégano si es fresco y media cucharada si es seco. Dos tazas de agua. Modo de preparación. Ponemos a hervir el agua una vez está hirviendo, apagamos el fuego y agregamos el orégano. Tapamos y lo dejamos reposar por 10 minutos. Colar la infusión y por último endulzar con miel al gusto. Atención. Nunca agregues el orégano antes que hierva el agua, ya que dejarlo tanto tiempo se pone muy amargo. Modo de consumo. Tomamos dos tazas de este té al día. La primera taza la tomamos en las mañanas, 30 minutos antes de consumir algún alimento. Y la segunda taza la tomamos en la noche. Puede ser fría o caliente. Hasta las plantas en las que menos pensamos como el orégano pueden tener propiedades que nos favorecen enormemente. Con estas 5 ventajas verás como tu cuerpo se fortalecerá poco a poco y a su vez podrá permanecer sano. Somos tu canal, Mundo Salud. Nos vemos en un próximo video.